Hola chicas, este es un video no es por mi canal y como leía en el título Unboxing de Rainbow Dash he puesto el dedo esta es Rainbow bueno ahí dice Rainbow Dash y la vamos a abrir y que me voy a hacer con las tijeras voy a cortar el scotch aquí en el scotch voy a meter uno a tener que abrimos ya esta vamos a cortar algunas que se ve que onda ay que da espéreme mi canal de lado es el que allá se había ya venido vamos a cortar aquí en el scotch que hay acá es el que es el que es el que es el que ¡Gracias! 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 Bueno, sacamos a Remu Está así muy bonita Con una colita así Y chasquilla Ahí Así son los zapatitos Y ahora vamos a sacar Las alas Estas alitas así Son celestes Y vamos a colocarlas Acá con este agujerito Ollito que tiene Ahí Vamos a ver como se ve Con las alitas Así se ve con sus zapatitos así Se ve muy bonita Eh Dentro de las alitas Se ve muy bonita Eh Así Con su vestidito Osea su palpita Y su Bueno Bueno Espero que les haya gustado el video Y si les ha gustado el video Denle like Suscribanse Adiós 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 Adiós